¡Tanto! 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 ¿De qué te digo? ¿Sí? Sí. No, 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 no. La voy con la amiga, no me sale de mi lado. Ah, no te queremos. Ah, ok. Bien, bien, bien. ¡Mamá! ¡Mamá! Si como quiera, si lo puedes como quiera, La ciudad de Guadalajara No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!